Como te decía, habíamos quedado en relación de dependencia o forma autónoma. Aquí tenemos dos opciones distintas que se tienen que tramitar, obviamente, como la primera opción, relación de dependencia, se solicitan las certificaciones de servicios de los empleadores hacia los empleados, y con esa documentación uno solicita el turno para empezar a generar este reconocimiento del servicio. El turno se genera a través de la página web, obviamente, o a través del teléfono 130. Cuando uno directamente tiene relación de dependencia y solicita el turno para el reconocimiento del servicio, tiene que aportar esta documental. Esta documentación, obviamente, es aportada por la persona que solicita el reconocimiento. ¿Por qué? Porque podés llevar recibo de sueldo, podés llevar reconocimiento del servicio, podés llevar diferentes notificaciones o información por parte del empleador con relación a tu empleo. O lo aportás ANSES, ANSES corrobora todo esto, cruzando datos también con AFIP, con la base de datos de ANSES, y te emite un certificado que es ese expediente que te va a servir para reconocer, vamos a poner, 10 años, 5 meses y 8 días. Entonces nosotros ya tenemos 10 años, 5 meses y 8 días reconocidos de manera oficial por el organismo que luego me va a otorgar la jubilación. O sea que imagínate lo importante que es esta etapa y esta documentación. Un expediente queda en el ANSES y a nosotros nos notifican toda esta información a través de, obviamente, un contacto que genera ANSES, nos llega un correo físico a nuestra casa y a partir de ahí sabemos que tenemos el expediente generado en el ANSES que ya quedó como documentación respaldatoria de nuestra próxima jubilación. Con respecto a las personas que son autónomas, que no tienen una relación independencia, que son profesionales, que son monotributistas, que son responsables de inscriptos, ahí lo que se genera es un SICAM, que se genera en AFIP. Esto ya es otro sistema, es un sistema de información de contribuyentes autónomos y monotributistas que lo que hace es representar la cantidad de años que vos aportaste como monotributista, viste que el monotributo obviamente lo paga cada uno, tiene que hacer una cierta cantidad de gestiones en forma personal, y bueno, se presenta de nuevo en el ANSES y de la misma forma se reconocen todos esos años de servicio. Yo en un momento lo dije, pero me gustaría repetir esto porque es importante. Todos estos reconocimientos son válidos para todas las instancias, municipal, provincial o nacional, porque hay mucha confusión con la gente que dice, no, yo me estoy jubilando por la caja municipal, pero tengo aportes, algo como autónomo porque tuve un kiosco y después trabajé en relación de dependencia. Bueno, la parte del kiosco y la parte de relación de dependencia, hacemos un reconocimiento de servicio en el ANSES y la llevamos a la caja municipal para que nos tomen todos esos años y la caja pueda decir que cumplí con los años de aporte. ¿Se entiende ese tema? Porque es muy reiterado ese tipo de preguntas, porque como sabemos, hay muchas acciones laborales en la vida útil de una persona, podés trabajar en un montón de lugares. Entonces, esa parte es muy importante de remarcar para que cada uno sepa cómo puede hacerlo. Y después con respecto a cómo seguimos o cómo se va a notificar o cómo se va a comunicar el ANSES, el ANSES de nuevo te va a pedir cierta información. Primero siempre entramos con clave de seguridad social, ingresamos al universo de ANSES. Ahí sobre los últimos aportes nosotros podemos chequear en la misma página nuestra historia laboral. Todo lo que es información actualizada de la relación de dependencia, de lo que uno va pagando, de lo que uno está en un trabajo vigente, se puede ver en la historia laboral. Cuando hablamos de aportes o trabajos realizados 20 años hacia atrás, ya tiene que contar con la información cada uno para poder documentarla. Es un elemento respaldatorio, sobre todo con situaciones, como decíamos, de empresas que han dejado de existir o situaciones donde no está el vínculo laboral en buenas relaciones. Hay veces que no terminan bien las relaciones laborales y uno no puede volver a documentarlo o solicitar información. Para hacer ese seguimiento o ese control a través de la página de ANSES, se ingresa como siempre con la propia clave de cada uno. ¿Y hay algún espacio, alguna ventana? Sí, buscás historia laboral. Historia laboral es simple, se busca historia laboral, vos ingresás, el sistema te identifica, obviamente es una clave personal, vos entrás y vas chequeando tu historia laboral. Si vos estás en relación de dependencia, automáticamente te van a salir los aportes que te van realizando y todo lo que vos ya vas aportando para ir construyendo tu historia al momento, para llegar al momento de... Perdón, ese sería el primer paso para detectar si hay algo que está faltando y poder hacer todo este trámite como de actualización o reconocimiento que estabas explicando recién. Sí, exactamente. Igual, este trámite normalmente la gente joven no lo hace porque obviamente está en su plenitud laboral y lo empiezan a hacer las personas... Aparte, los aportes que, por ejemplo, una persona de 25 años, el aporte que está haciendo hoy, si lo está haciendo, no te sirve después para la jubilación. Sí. ¿Cómo que no? Y no son 60 años que te jubilás. No, 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 pero vos tenés que cumplir estos 30 previos. Te cuenta igual el aporto. Claro. Cumplís antes los 30 años de aporte que el límite de edad para jubilarte si empiezas a aportar a los 20, ponele. Yo empecé a aportar a los 23 años. El aporte que me hicieron entre los 23 y los 30, o sea, ¿es necesario tener ese papel? ¿Por qué? Y aquí te doy un dato y te vas a poner contenta. Vos que sos una trabajadora joven que empezaste tempranamente tu actividad y empezaste a aportar. Y ya se quiere jubilar. Vos seguramente vas a... No tengo ni un solo papel de nada. Pierdo todo. No, por favor, te voy a hacer un reconocimiento de servicio urgente. Urgente. Pierdo todo. Urgente hacemos reconocimiento para ayer. Urgente. Vos vas a tener seguramente, vas a pasarte de años con respecto a lo que aportaste, por ejemplo. Si Dios quiere y si vos... Claro. Entonces vos vas a tener una mejor jubilación porque vas a haber aportado más de lo que corresponde. El límite, o sea... Es un límite mínimo. Lo mínimo. Lo mínimo. Y el máximo, que espero que no te pases, son 45 años de aporte. O sea, no tenés que llegar a los 45 años de aporte porque es como que te pasaste mucho ya. Tenés que haber empezado a los 18 y terminar a los 65. Pero bueno... Ese es el caso de mi madre. Bueno. Empezó a los 18 años a trabajar en la provincia y ya tiene 55 y está ahí. Re pasada. Claro, está pasada. Hay que ver qué tipo de prestación hace porque hay regímenes especiales donde se puede jubilar antes. Antes, sí. Pero lo que le va a pasar a tu mamá, que está bueno también, es que ya le van a reconocer esa cantidad de aportes y le van a pagar una mejor jubilación. Dos mensajes. Es un maestro que me explica. Yo lo conocí a Sebastián, fue a través de Pablo, dice, un hombre que trabaja con él. Abrazos. Viene ahí. Está bueno, Sebastián, porque de verdad, cuando explicás, lo explicás de una manera que por ahí los que estamos recontrajenos con todas estas cuestiones, lo entendemos. Y otra pregunta que me parece importante, dice, ¿autónomos y monotributistas sí o sí cobran la jubilación mínima? ¿O hay algún tipo de aporte extra que pueda hacerse para cobrar más jubilación? En el principio, en la generalidad, porque acordémonos que siempre tenemos que hablar de la generalidad, porque después los casos particulares cambian y eso los atendemos nosotros a través del WhatsApp y le vamos explicando punto a punto. La generalidad, sí, cobran la mínima. Pero, ¿qué pasa? Pueden haber pasado los años de aportes. O sea, como vos decíamos recién, vos en vez de estar en relación de dependencia, tenés 35 años de aportes como autónomo, vas a cobrar más, porque se te va aumentando por la cantidad de aportes que realizaste. Pero si cumplís los requisitos mínimos, se unifica todo el mundo y como el aporte del autónomo, el monotributista, no es la misma cuantía que hace la relación de dependencia, porque en la relación de dependencia hay aporte del empleador y hay una retención por parte también del empleado, el aporte es mayor. Entonces, cuando haces el cálculo final, le da la mínima al autónomo. Pero esa es la razón real. Se podría explicar que aportan menos que lo que aporta un empleado en relación de dependencia, por eso termina siempre con la mínima. Salvo que obviamente tenga la posibilidad de haber aportado más años y ahí va a aumentar la jubilación. Perfecto. Excelente profesional, sabe un montón, pero tiene un don que es saber explicar para que toda la gente entienda. Bueno, una alegría, me encanta escucharlos. Vamos a seguir así. Yo trato de bajar a la tierra lo que por ahí es muy técnico. Siempre me pareció que hay que tratar de salir del defecto profesional, que a mí me parece que es del abogado por ahí ser muy técnico y tratar de ir con palabras simples a la gente. Y después es como todo, Sebastián, mientras más tengas los documentos actualizados, va a ser todo más sencillo a la hora de la jubilación, no va a demorar ese trámite, va a salir todo más rápido. No hay ninguna duda con respecto a lo que decís, es así, y te cargo otro dato. Es mucha la angustia de la gente cuando llega el momento de jubilarse porque lo espera mucho tiempo. Y cuando alguna documentación le falla o le falta o desaparece la empresa, te juro que genera una angustia muy importante. Nosotros hemos actuado en reconstrucción de documental, en muchos casos, porque la verdad que ahí el ANSES y la gente del ANSES cuando trabaja los expedientes le pone el alma, se mandan verificaciones, se busca documental, se hace todo porque la gente viene muy deseosa de sacar rápido el expediente y no sé, es la angustia que genera que ven y dicen, ¿por qué no sale mi expediente? ¿Por qué no sale mi expediente? Y te llaman, y te llaman, y te llaman. Y cuando vos decís, bueno, te faltan 5 años porque esta empresa, estos certificados no están completos. Realmente generás un problema, porque imagínate irte al 78 y decir, en la empresa tal esos certificados no es un lío. Entonces, para solucionar eso, para que no pase eso, para no llegar angustiado a ese momento y que se dé rápido la jubilación y tengamos una solución, reconocimiento del servicio del ANSES. Perfecto, gracias, Seba. Un placer. Un montonazo de mensajes que van a ir todos para vos. Vengan, vengan, no hay problema. También pueden ingresar a la página sebamastropaulo.com.ar y aparece una ventanita de un WhatsApp, que ahí pueden hacer su consulta y el equipo de Seba se comunica con ustedes. Gracias, Seba. Gracias. 9 de la mañana, 38 minutos. Yeri Bresan prepara cada sábado una mañana fuerte, intensa, con múltiples matices.